Vamos a presentarlo el día 12 de diciembre en Venado Torto, pero también vamos a presentarlo pueblo por pueblo. Es un libro que se llama 31, ese es el nombre del libro, el número 31. ¿Y en qué consiste, no, su desarrollo? El libro se llama 31 porque 31 son los distritos del Departamento General López y es la historia de cada pueblo y de cada ciudad contada por un vecino de la localidad, por alguien que hace la historia de su pueblo. Esa es la recopilación de todas las historias del Departamento General López. Por último, damos vuelta a la página y hacer hincapié, ¿no?, de forma insistente podría decirse, en visibilizar también las gestiones de lo que comprende la ruta número 33. Por supuesto, la verdad que la ruta está en un estado donde estamos permanentemente reclamando para su reparación. Si no la hiciéramos no se darían las obras. Algunas se han logrado, pero faltan muchas y sobre todo falta que la obra de la autopista avance. El avance de la autopista es muy lento, hay una zona de obra cerca de Rufino, en la denominada estación Tarragona, pero falta haber un frente de obra aquí, en la zona cercana a Firmat, cercana a Venado Torto, que es donde se produce la mayor cantidad de circulación de tránsito. Así que es un tema que permanentemente, como senador, estoy reclamando, insistiendo, gestionando, yendo a Buenos Aires, a Santa Fe. ¡Gracias!